en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre maquillaje fake o maquillaje falso y bueno me gustaría saber qué opináis vosotros sobre este tipo de productos y si tenéis alguno por ahí sí si no soy capaces de comprarlo me gustaría que me lo que me lo dijese y en comentarios y bueno si queréis saber mi opinión pues quedaros a ver el vídeo bueno lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar este tipo de productos es que son cosas falsas vale son productos que están falsificados y que por tanto tema calidad ingredientes y materiales con los que están hechos pues no tenemos no tenemos ni idea no porque estamos hablando de algo que no es legal que se fabrica de manera clandestina no digamos entonces bueno ese tema sí que está ahí y yo voy a decir lo que pienso porque creo que hoy en día ya no es tanto así páginas como aliaspreis y vaincoin pues las vendían vendían maquillaje fake de una manera muy discreta tú tenías que ir fijándote en donde iba donde iba el producto que fuese como él como el de la marca y donde iba el logo pues siempre le ponían le tapaban el logo le ponían con el photoshop le ponían un borrón negro y tapaban el logo o sea que lo vendían de manera muy discreta hoy no es tanto así no es ni mucho menos así y ya os digo que vaincoin por ejemplo que ha sido una de las páginas más discretas a la hora de vender maquillaje hoy día te dice incluso que es 100% original que son productos de la marca 100% originales y todo no de hecho hay gente que se cree que está comprando de verdad la marca no entonces a mí me da que pensar de que las marcas están sacando beneficios de sus propias falsificaciones de alguna manera ellos creo que están detrás de todo esto no porque si no como es posible que se puedan vender hoy día de una manera tan descarada y que las marcas lo permitan así como así entonces yo creo que ahí que hay hay chanchullos entre entre las marcas y los que y los que hacen este tipo de producto pero bueno es lo que pienso no tengo ni idea de lo que estoy diciendo solo solo es lo que es lo que yo he visto y bueno ya dicho esto voy a pasar a enseñaros las cosechas que tengo que tengo que decir que las compré por pura casualidad por pura curiosidad y que me han encantado pues la mayoría o lo que quiero pedir son paletas que no tengo ninguna estoy deseando de pillarme alguna alguna paleta de imitación de falsificar entonces bueno vamos a empezar bueno lo primero que pedí fue la mayoría esto casi todo de aliexpress lo primero que pedí fue de la marca de más que fueron estos polvos que bueno ya está el lujo ya está prácticamente borrado aunque aún queda algo ahí no sé si se estará viendo bueno esto venía perfectamente en su caja la caja exactamente igual todo ponía mal los ingredientes ponía todo como si fuese el verdadero vamos solo que costó unos dos euros y pico y bueno viene con el espejo el polvo está muy bien yo lo he yo lo estaba usando todo este tiempo y está bien la verdad también trae aquí su esponja pues prácticamente como el verdadero y es lo que os digo la verdad que está bien el color va con mi piel y bueno no es que aguante mucho pero está bien y bueno lo siguiente que pedí fue esta máscara de pestaña que es la que tiene lo mismo está todo está ya los los nombres borrados pero venía todo igual y bueno este incluso ya se me ha gastado no se me ha secado sino que lo he gastado porque este sí que me ha gustado un montón es el que trae fibra de pestañas que bueno este apenas trae trae unas muy pequeñas muy pequeñas pero aún así a mí me ha gustado muchísimo este esta máscara de pestañas me ha gustado muchísimo y me encantaba como me dejaba la pestaña porque me daba me la alargaba y me daba bastante volumen o sea que me ha gustado mucho también pedí de más este labial este pintal a luz que lo mismo ya el lobo apenas se ve este labial es muy bonito mira aquí si si sigue el lobo y es este color os voy a hacer un suave para que lo vean es súper bonito y este me gusta muchísimo porque cuando lleva un rato se seca un poco y incluso dura un poco no no es el típico labial este cremoso malo que no dura nada está muy bien yo lo digo y es muy bonito queda súper bonito puesto y de mac también tengo otro labial este este fue un capricho fijaros este de la hello kitty este es precioso este también ha salido bastante bueno porque el packaging aún sigue sin borrarse es precioso el labial como podéis ver y bueno el color también y fijaros que tiene a ver si se puede ver incluso la cara de la hello kitty grabada lo que pasa que bueno ya ya tengo tiempo que se puede ver el color lo mismo es precioso es un coral muy bonito y lo mismo que el rosa o sea a los pocos minutos de haberte pintado los labios se seca un poquito y y es incluso duradero además tiene como una especie de partículas tornasolados es precioso bueno de ya aprovecho y enseño todo lo demás que ya por último son dos lápices de ojos estos y son maluchos me costaron 30 y algo céntimos y 34 39 algo así pues pedí uno negro y otro marrón este marrón marrón oscuro estos buenos no son como para utilizarlos en la línea del agua pero por ejemplo pues para hacer una base bueno también pequé con el ya pasado de moda coralista que bueno este sí es más es más malucho de de pacallín porque mira la pegatina desde un principio vino así este no está nada bien conseguido lo que es el pacallín pero bueno ahora os voy a enseñar el color porque el color es bonito está bien mira el leopardo es precioso me encanta el leopardo rosa me encanta y lo pedí por eso porque es que tan bonito el pacallín venía con esta brochilla que la verdad es que pincha no me gusta porque pincha aunque es pelo natural mira que pigmentación tiene es un poco polvoso pero también está bien fijaros pimenta bien y es un poquito polvoso pero a la hora de difuminar se difumina bien y bueno también tengo el bahama mama también tan de moda este me vino roto fijaros en la parte de aquí abajo estaba rota y a pesar de que yo la arreglé con alcohol el color como que no ha quedado lo mismo no entonces siempre intento usar esta parte y bueno para el contorno va muy bien ahora mismo lo que pasa que creo que no se ve muy bien pero ahora mismo es el que estoy el que he usado el contorno que he usado y está muy bien y está muy bien porque se difumina súper bien y además el pacallín es también súper bonito y súper conseguido comparándolo con el original tengo el celeste de anastasia que este la verdad es que no es de mi color no me ha gustado mucho así que no lo uso mucho voy a hacer un suave bueno el dark brown y este bueno en lo que digo no es de mi color pero bueno también se seca un poco y parece que está bien lo compré porque vi bastante vídeos que le gustaba a las youtubers que hacía la reseña y bueno yo lo compré por eso pero no de mi color entonces bueno y bueno ya por último me faltan la brocha que pedí bueno primero os voy a enseñar perdonad porque las tengo todas sucias pero bueno las primeras que pedí de falsificación de sigma son unas buenas brochas y os voy a enseñar a las calles fijaros son pelo natural de cabra y tú miran súper bien tiene su vida o la bien agarrada como la original y fijaros el lobo esta es la E25 y esta es la E30 me han salido bastante buenas porque además llevo bastante tiempo con ellas lo único que pinchan un poco eso sí pinchan un poco pero bueno ah y por comprar estas tres brochas el vendedor me me regaló este pincer de labio que es de estilado y ya por último lo que compré fue la brocha de roeva que también hice un jao y ya por último lo que compré fue la brocha de roeva que también hice un jao que la verdad no las he contado no creo que estén todas algunas faltas algunas las tengo así semirola esta de las pejas la virola no salió mal ya en ese tema pero también están muy bien les voy a enseñar algunas por ejemplo esta de difuminar por ejemplo esta de difuminar esta la compré en vaincoin no tiene el logo ni nada pero bueno también va muy bien y este set pues la verdad que está saliendo bien lo único es que se llegan bastante las virolas pero bueno es que son demasiado baratas y bueno esas son las cosillas que yo tengo nada me gustaría me gustaría saber eso si vosotros también compráis maquillaje me gustaría que me lo dejéis en un comentario y nada si os ha gustado el vídeo dadle un like suscribiros si es que no lo habéis hecho y nos vemos en el siguiente